Para cuidar mi piel, una crema solo hidratante es poco. ¿Solo con rico perfume? No. ¿Solo cosmética? No alcanza. Yo le exijo mucho más a mi crema corporal. Por eso elijo Cicatricure Cremas Corporales. La diferencia, activos de grado farmacéutico. Antioxidantes, colágeno y multivitaminas que reducen estrías, aumentan la firmeza y mejoran la calidad de la piel. ¿Y vos? ¿Qué esperás para cambiar por Cicatricure Cremas Corporales? El hallazgo científico que puede cambiar la edad de tu piel.